Una iniciativa que busca mejorar las condiciones de seguridad y las relaciones entre los países del Triángulo Norte para combatir a las pandillas que tanto daño hacen a la sociedad. El presidente de Guatemala estará viajando a El Salvador y se reunirá con sus homólogos, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras. Esto lo anunció el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Martínez, en conferencia de prensa. Y mañana los tres presidentes asistiendo a San Salvador, por invitación del presidente Sánchez Serén, firmarán lo que ya se definió que será el plan trinacional de una fuerza del país. Un estudio de USAID revela que en Honduras existen aproximadamente unos 36 mil miembros de la pandilla del barrio 18 y de Salvatrucha MS-13, aunque el programa gubernamental contra estos grupos se estima que son unos 5 mil mareros. En El Salvador las autoridades calculan 70 mil pandilleros, de los cuales 13 están encarcelados. Y en Guatemala, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas, existen 10 mil y sus colaboradores suman 30 mil. Para DCA TV informó Noé Pérez.